Quito cuenta con su segundo complejo judicial con el que se atenderá el 41% de la demanda poblacional del distrito metropolitano en asuntos legales. La obra fue inaugurada por el presidente Rafael Correa. Con una inversión de 11,9 millones de dólares, esta es una obra que ocupa un poco más de 8 mil metros cuadrados. Ubicado en Quitumbe, es el segundo complejo judicial de Quito que está concluido y desde este martes empezó a funcionar para atender a más de un millón de habitantes. De 20 parroquias del sur de la capital. En donde serán tratados con la dignidad, eficiencia y esmero que se merecen y en la que podrán asistir a que se resuelvan sus controversias, así como a reclamar sus legítimos derechos. En la nueva edificación que fue recorrida por el presidente Rafael Correa, trabajan ya 241 servidores para resolver casos de todas las ramas de justicia, como atención a la familia, acceso a jueces y garantías penales, sumado a una nueva unidad de flagrancia. También sabemos que nunca se ha hecho tanto como ahora, pero dentro de lo que falta por hacer, la gran mayoría, me atrevería a decir que la gran mayoría ya no tiene que ver con infraestructura, con inversión, con tecnologías, sino con un cambio cultural, todavía no falta trabajar en aquello, respetar las reglas de juego, el imperio de la ley, el estado de derecho. En los últimos cinco años, el gobierno ha invertido más de 3 mil millones de dólares en la reforma del sistema judicial, en cuatro ámbitos, infraestructura, normas procesales, carrera judicial y la existencia de una mesa de justicia, presidida por el Consejo de la Judicatura, en coordinación con otras instituciones del estado. En esa cifra están incluidos los 385 millones para la reestructuración del sistema penitenciario y de rehabilitación social. En general, las reformas al sistema judicial nos han permitido ahorrar hasta hoy 254 millones de dólares. Eso no se registra en ningún lado, pero es plata que dejó de gastar el estado. Además, significa más eficiencia en la administración de justicia. Es quizás por esta razón que con todo lo que aún nos falta por hacer, Ecuador se ha convertido en un referente regional de lo que debe ser una transformación integral de la justicia en nuestro país. En Quito, V. Lonofre Gama, con la mejor cobertura del país.